¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va esta semana? Mi nombre es Karina y mi canal es Karelpa. Les voy a contar que este video lo he tenido que grabar por cuarta vez y hoy siendo la segunda del día porque mi hermana, que es la que controla la parte de atrás y se está riendo de la cámara, se le olvidó prender el micrófono. Así que controlarlo, no matar a tus hermanas, ¿sabes? Por favor, por Dios, no puedes. Entonces, ahora bien, vamos a empezar. He sentado la primera vez, les cuento, que grabé. No tenía como muchos ánimos de grabar, entonces se notaba en el video. Y después cambié los settings de la cámara y aparecía un arcoísmo cuando yo muevo o pongo muchas cosas, ¿sabes? Cambia. Y le había cambiado porque normalmente cuando pongo como que algo aquí, cambia la intensidad del brillo. Yo creo que ahí hubo un cambio más, ¿sabes? Entonces, por eso estaba viendo abajo por aquí. Y por eso lo volví a grabar. Entonces, había salido tan bien. Ya lo voy a tener que repetir y decir lo mismo que yo he repetido como cuatro veces. Vamos a ver si lo tratamos de hacer y no aburrernos en el proceso. Tratar de que esta vez se grabe bien, por favor, Dios mío. Bueno, ahora sí, si les gusta mi canal y este video, no olviden que YouTube tiene un botoncito por acá abajo que es rojo. Le dan clip y cambia a... Iba a decir verde. A gris. Y ya pertenece a esta familia de búhos. Y después aparece una campanita para que si quiere que les notifique cuando suba videos nuevos al canal. Así que denle click a las dos cositas al botón y a la campanita, ¿ok? Gracias. Ahora, ¡vamos con el video! Bueno, el video de hoy es un haul de productos caros. De esos que te piensas mil veces antes de comprarlo porque, bueno, el dinero no se gana tan fácil. Vamos a ver qué hora. Entonces, lo pensé muchas veces. Hay un producto que les voy a hablar ahorita. Que ya era como la segunda vez que intentaba comprarlo. Bueno, lo intentaba. Sí, lo intentaba. Pero bueno, son productos de gama media a gama alta. Y algo que no es de maquillaje que ya verán, ¿ok? Le estoy construyendo así la ansiedad. Para yo también construirla y poder, ¿sabes? Crear ansias. Entonces, le voy a empezar ya directo. Y por eso voy a empezar con esta paleta que fue la que, porque hice esta compra en Estados Unidos. ¿Por qué no envía a España? O sea, la hice en el box. Ahí hubo, me costó, fue medio difícil. Si quieren que les cuente la historia en una story time para que no sea este video larguísimo, me la dejen en los comentarios. Bueno, compré esta que es la paleta de Tribe by Lluvia. Es una marca diseñada y formulada en USA y hecha en China. Es una paleta sumamente pigmentada. La dueña quiso hacer así para que agarrara todo el espectro de las pieles, ¿sabes? Desde el más claro, el más oscuro, tuviera la misma pigmentación y que se notaran los colores. Porque a los más oscuros, a las personas de las pieles más oscuras, lo que había en el mercado en ese momento no se les notaba. Entonces, es eso. Y su inspiración se basa en la cultura africana prácticamente. Entonces, por eso están estos dibujos tan bellos y hermosos. Y bueno, esta es la paleta por la cual pedí. La quise pedir porque si vieron mi video de San Patricio, al abrir la paleta ya sabrá la respuesta. Verdes, 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 igual. Inclusive esta que aquí, creo que en la pantalla se ve dorado, pero tiene destellos verdes. Y esta que parece marrón, pero es como pupú de loro. Y si lo han visto, es marrón. Y bueno, Masai es como de las tribus, tienen como que las sombras de nombres de las tribus. La única que conozco es Masai porque mi conocimiento de la cultura africana es escaso. ¿Ok? Así que es lo que les puedo decir. Y bueno, no la he usado, ya está nueva. Y es porque quiero hacer un directo, quiero hacer algo con ella porque es tan especial y me costó tanto traerla que quiero hacer algo. Bueno, el empaque que antes viene así protegido de fábrica, ya desde adentro. No tiene espejo, es lo malo, pero bueno, tiene un diseño bien bonito. Que son estas dos mujeres aquí. Yay. Ahora, la otra paleta que compré con ese pedido para que no fuera así tan, sabes, ya que iba a pedir abuso, iba a mandar a través de un courier. Pues fue esta que es, uy, arriba. Afrique o Afrique o Afrique, bueno, África, le voy a llamar África. By Lluvias. Y bueno, es igual, la misma, solo que cambié los colores, la tonalidad. Esta ya la usé, la usé en el video de Capitán Marvel que hice tres looks. Y aquí está. Y creo que en el último, en el amarillo, azul y rojo, fue el que usé esta paleta porque como ven está el amarillo, azul y rojo, verde y los demás, bello y precioso. Y tiene un diseño así que me recuerda a las culturas de Masai y africano. Entonces, tenemos esta, es delgadita y es sumamente ligera. Pueden llevarla de viaje por si quieran. Bueno, y lo que le hablé en el principio, que tenía ganas de contarle dos veces, es esta. Que seguramente ya lo han visto por internet y más si les gusta el maquillaje. Es un set de cuatro paletas de la marca Anastasia Beverly Hears. Y bueno, cada paleta individualmente cuesta alrededor de 50 euros y aquí Cap prácticamente salió 20 cada una. Uy. Yo la compré directamente a la página de Estados Unidos para que la envío fuera gratis de Estados Unidos, de Reino Unido. Porque si la comprabas en Estados Unidos, a ver si me aclaro, pues tenías que pagar envío, tal, un rollo. Una vez que entras a la página, ella misma te direcciona a la página de Reino Unido. Entonces vino así de protegida en su cajita, que uy, al revés, que si ven, esto si lo hacen así, no sale en la caja. Es importante porque ahí es donde están las paletas y bueno. Y la van a ver así de bella y hermosa una vez que la pongan en su tocador, The Honey Team Sign. Entonces es cuatro gavetas, el nombre de Anastasia, logo, logo, purpurina, glitter negra, que suelta por si quieren saberlo. Y bueno, este, tú jalas, abre y ahí está la paleta. Ok, entonces voy a enseñarles a cada una. Antes de esto quiero decirles que esta marca es conocida mayormente por sus productos de ceja. Este, sé que es una maquilladora la que hizo esta, que creó esta marca, Anastasia. Y bueno, parece que en el mercado no había productos buenos de ceja y ella decidió crear eso y después fue sacando las paletas. Y la primera paleta que sacó, no fue la que vieron ahorita, pero les voy a enseñar el orden, ¿quieren qué salió? Y es la Modern Renaissance, fue su primera paleta, tuvo un gran éxito. Después creo que sacaron una con Mario, que es el maquillador de Kim Kardashian. Pero esa ya está descontinuada. Y es esta. Es esta con tonalidades rosas, ¿saben? Así. Puedo decir que creo que es mi menos favorita porque los tonos no son My Cup of Tea. No son de mi estilo, o sea, no suelo ir a comprarlos y bueno. Todas estas paletas que van a mostrar se tienen estos de terciopelo. Entonces se pueden manchar fácilmente. Eso es lo que no me gusta. Es cruelty free además. Y bueno, vienen. Y vienen con esto que es como el warning, pero bueno, yo se los quité. Como ya lo he visto abierto mil veces, pues sí. La otra que viene es la Soul Culture. Yo les voy a mostrar la mía porque lo más probable es que la que vino aquí la regale. Porque como ya lo tenía en este, ¿por qué me lo regalaron? Pues bueno. Aquí está la Soul Culture, que es la oveja negra de la familia. Porque fue la que dio más problemas. Como digo, se mancha. Fue la que dio más problemas porque era más polvorienta. Los colores no se integraban. Después sacaron varios lotes. Y fue cuando yo compré. Entonces no fue la primera tanda. Si no, y ya habían mejorado y ya se trabajan. Yo he trabajado perfectamente con esta poleta. Es bastante pigmentada, así que... Si estás empezando, no lo recomiendo. Porque uno cuando está empezando como que quiere echar color ahí. Después cuesta difuminar. Entonces, más que todo, déjenla para. Ya tengan prácticas con otras paletas. Aquí está, como ven, verdes hermosos. Me encantan estos colores que no son típicos de las paletas. Normalmente son neutros, cálidos. Entonces estos son como más fríos. Como pueden observar, esta que es la Rody y la Roxin están rotas. Porque se me cayó y se me rompió. Así que no dejen caer esta paleta porque se rompe. Y bueno, esta, esta... La Rody está haciendo fiesta. Dentro, dentro de la paleta. O sea, tú la cierras y ella sigue ahí. A pesar de que yo medio la puse con alcohol y la prensé. No la quise prensar mucho porque normalmente si la prensas... Y esto es lo malo que esta se sella. Si la prensas... O sea, si la pones con alcohol a veces pierdes su intensidad y no quería que pasara eso. Entonces usé muy poco producto. Porque son muy secas las... O sea... Es una paleta delicada. Por así decirlo. Entonces hay que tener cuidado con por lo menos... Yo digo ya que esa es así con todas. Y bueno, esta fue la tercera paleta que sacaron. Uh, al revés. Porque bueno, ustedes leen al revés. Sí, ¿verdad? Es la Soft Plan. Fue la tercera. Ya no tenía los problemas de la circulture. O sea, fue como que la que trataron para sacar para reivindicarse. Y bueno, es esta tonalidad que es preciosa. Aquí de marrones, de negros. Es como una paleta de neutros para la gente que no necesita mucho color. ¿Sabes? Esta es para el día a día. La gente que ama maquillajes para la oficina. El día a día. Esta es su paleta. Especial para ellos. Yo hice los swatches en tienda y son una belleza. Ninguna, menos la circulture, la he usado. Ni las he toqueteado porque... This is my precious. Like... Golding de El Señor de los Anillos. My precious. ¿Sabes? Entonces las cosas que considero que son bonitas no las uso. Como esta paleta que no quiero tocarla porque me parece rostro. Así. Yo no sé de esas que... Yo sé que normalmente la gente le da por ansiedad breve de probar y ponerse todo. Pero a mí me da por lo contrario. Es como lo tengo y no lo quiero tocar porque mientras más perfecto se mantiene está como nuevo. Eso soy yo. Yes. I am weird. Si tú eres como yo, por favor, coméntamela para saber que no estoy sola en el mundo. Por favor. Ahí. Porque considero... Normalmente cuando veo los videos es como... Ay, no, esto no es lo que pruebe ni eso. Y yo dije, pero es que yo no soy así. No soy así. Pero si tú eres me ayudaría muchísimo a no ser la única. Entonces, la última que viene... Uy, al revés. Al revés. Está todo al revés. Slap Prince fue la primera paleta que sacó para una colección de Navidad. Y esto también me gustan los colores y ya van a saber por qué. Si saben... Si conocen mis videos, lo saben porque como me dijo Maribillo en un comentario, que es raro que yo se vea con colores neutros y con maquillajes súper naturales. ¿Por qué? Porque les tengo acostumbrado a maquillajes potentes porque me encanta el color. A veces el color a mi vida. Igual, si mi madre la viera, también les diría porque todas las cosas que compro son como coloridas, en especial lo de las camas, etcétera, etcétera. Y mi mamá es como más de marrón. Entonces, estos colores que como ven, amarillo, verde, azul, nada, bellos. Me encanta este. Y el Dimension and Strong. ¡Oh! ¡Gain's so strong! Yo van a decir que iba a sacar una paleta de Gain's so strong y estoy desesperada porque muestran para ver si vale la pena comprarlo. ¿Sabes? Y así, uh, bellos. Y este es Fior, me llama la atención, que es como un amarillo verdoso, no es un amarillo completamente. Y bueno, eso es. Y así terminamos. Y esto lo pueden poner en su Vanity y verlo. Todos los días porque bueno, como ven es bastante precioso. El tacto es así como glittery, que no sientes la escarcha, no es suave, no es smoothie, nada de eso. Y creo que está bien, ya se las presenté en forma de que fueron saliendo porque soy así de streaky. Y conozco todos los lanzamientos y toda la historia del maquillaje porque bueno, si te gusta este mundo, lo conoces. Igual que si te gusta el mundo de, no sé, de la literatura, etcétera, etcétera. O sea, sabes cuál sale, igual que si te gusta de la cinta ficción, de los cómics. Saben el orden de qué salieron, qué no salieron, etcétera, etcétera. En mi mundo es el maquillaje. Y lo sé. Ahora voy a pasar a la parte que les dije que no era maquillaje. Por cierto, si quieren ver las swatches de la Surculture o cómo trabaja, tengo un video y se lo voy a dejar en una tarjetica por acá. Vamos con el que no es maquillaje y es libro literatura, ya me lo leí, en 5 días laborables. Porque si no hubiera sido 5 días laborables y hubiera tenido todo el tiempo del mundo, estoy seguro que hubiera reducido a 3. Y es este libro que se llama El Escuadrón de Brando Saundersen, que es uno de los primeros, como, esto tiene un nombre y yo no me lo sé ahora. Uno de los escritores de ciencia ficción y fue como que el que revolucionó el mundo. Y yo soy así de loca que yo en vez de comprarme sagas que ya están listas, completas de principio a fin, pues ya me compré una que salió el año pasado y que este año todavía no ha salido la segunda. ¡Ay! Porque es que a mí me gusta esperar. A mí me gusta que me creía en ansiedad vida cuando estaba esperando a Game So Strong que salga ya. ¿Sabes? Viene el 14 de abril. Y bueno, en vez de comprar todos estos libros, ¿sabes? Esta saga, esta saga, pues no. Yo me compré la que todavía no ha terminado. De publicar. No sé si la he terminado de escribir porque no lo conozco. Y bueno, es de Brandon Sanderson y les voy a contar la historia. Es de esta chica. Espensa que los seres humanos tuvieron que salir del planeta Tierra, buscaron otro planeta. O mejor dicho, como que cayeron en ese planeta. No es que ellos lo habían planeado así como, ja, vamos a ir a este planeta a sobrevivir, a que la raza humana sobreviva. No. Entonces, su planeta está siendo atacado por alienígenas, extraterrestres. Y ella siempre quiso ser piloto como su padre. Su padre se convierte en el cobarde que huye de la batalla más importante que ha tenido el planeta hasta ese momento. Y bueno, ella es una lucha constante para poder lograr ser piloto. Porque bueno, a raíz de que su padre es cobarde, no quieren que ella entre a la academia de vuelo. Entonces, vamos a estar acompañándola a ella en sus hazañas de ver cómo se convierte en piloto, en ver si es la mejor, si no, si puede, todas las cosas que le pasan. Y después, lo que me gusta de este libro es que te mantiene con las ganas de seguir leyendo y aventurándote más adentro a ver qué le pasa a la pobre muchacha si logras ser piloto. Y el final, o sea, no te lo esperas. No, tú no te lo ves venido. Y eso es cuando a mí me gustan los libros, cuando yo no puedo descifrar cuál es el final. Y bueno, estoy aventurándome a la ciencia ficción porque he visto que las series y las películas que me gustan es de este mundo. Y dije, vamos a empezar con la literatura ya que es como empezó. Y bueno, ya que casi que me he visto la mayoría de las series de Netflix, de ciencia ficción y las películas, pues vamos a empezar con la literatura que fue por donde empezó el género. Y bueno, si les gusta la ciencia ficción, aquí está esta recomendación. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta, compártelo con sus amigos y amigos si no están suscritos. Vayan a suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye, espero que este video se haya grabado. Oh, por favor.